Desde el año pasado venimos trabajando en este Juntas de Pie, en más de 40 localidades de toda la provincia, hoy aquí en la ciudad de Santa Fe, en el Molino Fábrica Cultural, un trabajo en conjunto con el Ministerio de Cultura y también con organizaciones sociales, con Feria de Emprendedores y Emprendedoras, y también con artistas, mujeres, disidentes, que hoy también van a reivindicar también los derechos que las mujeres durante estos últimos años hemos conquistado. Sí, estoy en representación de todo mi ministerio, el Ministerio Quintegro, que lleva adelante el Ministro Jorge Leónch, con una gran alegría estar acá en el Molino Fábrica Cultural, en este Juntas de Pie que nos encuentra, el año pasado lo hicimos en La Redonda, hoy estamos acá en el Molino, con un trabajo incansable de los trabajadores y trabajadoras de los dos ministerios que se pusieron obviamente al hombro la organización, esto lleva mucho tiempo de organizarse para que la ciudadanía pueda compartir, venir, disfrutar.